Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. Las ventas y los beneficios trimestrales de Apple superaron las expectativas de Wall Street, ayudados por el repunte de las ventas de iPhone y un aumento de 1.000 millones de dólares en los ingresos por servicios que compensaron las fuertes caídas de las ventas de iPad y Mac. El Banco de Inglaterra ha mantenido los tipos de interés en los niveles más altos de los últimos 15 años, aunque los responsables políticos han vuelto a mostrarse divididos sobre la mejor forma de actuar para acabar con la elevada inflación. El dólar ha caído al aumentar las ganas de los inversores por divisas de mayor riesgo, ya que apuestan a que la Reserva Federal ha terminado de subir los tipos de interés después de mantenerlos estables en la última sesión. El par dólar-yen cotizó lateralmente en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de comprar. El par Bitcoin dólar se sumergió 1,5% en la última sesión. El indicador Williams indica un mercado de sobrecompra. El par oro dólar cotizó lateralmente en la última sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. El par petróleo dólar explotó 2,1% en la última sesión. El RSI está dando una señal de vender. La balanza comercial de Alemania se publicará a las 7 GMT. Las ganancias promedio por hora de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. Las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. Las posiciones netas CFTC-GPINC de Japón se publicarán a las 20.30 GMT. Las posiciones netas CFTC-GBPNC de Reino Unido a las 20.30 GMT. La tasa de desempleo de la Unión Económica y Monetaria a las 10 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.